Personalmente, dieron a conocer el presupuesto que llega al municipio, cómo está, cuánto es la cantidad que llega y gasto. Entonces, estamos conociendo que el presupuesto no nos alcanza para el cantón y toda su parroquia y recinto, pero de todas maneras han dado a conocer para que el pueblo sepamos y estar conscientes de que en verdad a veces tenemos el dicho de decir bueno, el funcionario, el alcalde no hace nada, pero no sabemos el presupuesto que tiene. Pero sí, la autogestión, la nueva administración está ofreciendo que tampoco se va a quedar de brazos cruzados, pero sí, con las autogestiones se está socializando las necesidades y las obras prioritarias que deben, al menos en el cantón y sus parroquias. Aquí, en nuestra parroquia de Manchalía, sería el alcantarillado de lo básico, porque eso no contamos, entonces estamos hablando también de turismo. Es importante el alcantarillado. Ese ya lo urge porque lo está visitando muchos turistas acá en la parroquia. Está participando y eso es muy bueno para así socializar las necesidades, que es lo mejor que está haciendo, tomando en cuenta el pueblo, para que ellos conozcan, vayan sabiendo y opinen también las necesidades prioritarias.